hola chicos yo soy nati siempre happy y en este blog vamos a hacer que yo me compré una mascarilla de coco no sé es una mascarilla que tienes que sacar y te la pones o lo sacas y te lo embarras porque hay lo que sacas y te lo pones y hay lo que te lo embarras y este es una para cabeza si te lo pones si es para que te lo pones así ya y lo voy a explicar en español y en húngaro ahora lo voy a decir en húngaro si te voy a dar aquel video se lo acabo de mi video va en ajá tie s esto y chapter happy y estim le trae módlán en una samana la pink cup roku oiler la pones el más r 적 COL rhetoric censorship parís copyright nous la pones y el más raro en 1080p c am mes sab si y hazme a feyre que no te hagas pero me hagas y eso y esto no me haces para y eso todo es para y así pero ahora vamos a abrir y ahora ahora vamos a empezar a y 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 ¡Gyre me csinál tigedis! ¡Gyre! ¡Rá, fá, zik, zik! ¡Y un lindo bebo! ¡Sétsuská! ¡Rá, fá, zik, zik! ¡Rá, fá, zik! ¡Dú, tú, me, re! ¡Dí, dí, dí, dí! ¡Téla nagyon éne... ¡Énekvekodik neked! ¡Téla nagyon! ¡Neked! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ojo y 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 ha, 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 ha. Buena notrekarre. Buena, ¿verdad? Bien. Un video a la verdadera parada. A spare area que se ve en la etapa. En lo que no tenía, pero no hay problema. De nuevo, creo que no hay problema. Se swoop, es una resa que el debo. Tienes mucho más sólo que lo que me voy a ver. Me voy a llevarlo entonces a decimas. ¡Nempegamos este video! ¡Neme! Por eso me llegan a magros! ¡Los está a la magros! ¡Los está! ¡Los me quedan los dos! ¡Los los dos dos! ¡Los los dos! ¡Los los dos dos! ¡Los dos dos dos! ¡Los los dos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¿Qué es esto? Yo, es chico de eso. Y te heo que quie me. MMMMMMMMMMMMMMM. Es el de eso, a mi no que me voy. Y su ven y fúg. Su ven y fúg y a nati siempre happy, te bad. Yo como soy nati siempre happy, no voy a comprado esto, pero es como una crema escúchante. Bueno es la lluvia. como se más bonita sí con como se la masca de coco más más sokkal scebbbgok így azután miután használtam a kocos arca masca más más sokkal scebbbg sokkal scebbbgok haaaah, ít nem, ít nem ít nem így most már ilyen nem dús dús tőleg ilyen, ilyen hajpánt az jó ilyen föl tartja a hajat az, és most valami picca itt még a szám amúgy az arcmaszk, ha ráncos a számed az is jó mert venni fogok ha nyomtok sok lájkot és iratkozatok fel 15 mió elmondom mennyi like 15 feliratkozókból meg meg a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto de última vez El próximo video vamos a saludar a todos A következő a következő köszön köszönjük nevánkét siapéldá tóthvidály például siá cházar cházar oldin wait, minta quítala de bonina no y este vlog ya acabó y adiós los quiero Nati siempre apriete si esto es pussy Nati siempre apriete si esto los amo adiós adiós les nos que nos agen lo